Nosotros venimos aquí con otro nuevo video, por aquí los encontramos viendo la creciente pero bien grande, de verdad está haciendo calor, mire Si, no hubiera asustado, aunque no hubiera sido grande Pero si me asusta, mire el pozo ya está metiendo, mire no solo la milla Ya le está metiendo agua al pozo, ya ensució Ya ensució Si Como pueden ver aquí está el agua sucia, no se alcanza a avisar bastante porque mira oscuro Ya está oscuro ya está en las 6 Ya son como las pasadas, las 6 Ya son las 6, 8 8 o 7 van a hacer Va que si Pero si ha llovido allá arriba, para que haya bajado por entrar ha llovido Aunque no es grande va, pero ha llovido bastante Si, por eso es un gran calor Si A mi me da ganas de vallarme así con esta agua que está así ¿Sabes qué? Vamos a ver si nos vamos a pescar Ay, ahorita está bueno de pescar, mire Porque como están chiquitas se agarra Si, se agarra Cree que se agarra así Si, se agarra Usted ha salido a pescar así con sus hermanos Miren lo que va allí Un palo, eh Ahí vienen chocalatinas las que las da el niño, miren Ahí ve y hay que echarle esas chocalatinas Por eso es del agua Yo pegué una gran corrida, si, miren el palo que botaron, este año fue Cacayoba, el año pasado, yo pegué este año, pero de aquí sacaron madera va, bonitas las camas que ha hecho el señor de esta madera, chulas las camas, hay que comprarle una, compremos una, 70 pesos, lo único que no es junco, sino que es papelillo, vamos, pero dura, va casi, va así, vamos contentos de ver la Creciente ni acá, la gran Creciente que van asustadísima, mire pero yo sube, ay yo también, ay nos venimos súper asustadas con la gran Creciente, no se va a llover, más que 10 noches, si, ya son pasadas las 6, pero una gente que se descuida y cuando meten el, o sea, meten el trapo adentro del agua, se asusta, o también si se meten a bañarse, digamos, no se quieren echar agua con, con el huacal, se zambuten, es más peligroso, 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 por eso yo me voy a bañar temprano, mire voy a hacer unos tamalitos cualquier rato, mire de aquí, no alcanzan a divisar ya, ni de estos va a ser tamales ni de acá, dos pedazos, dos pedazos, vaya guarute, pues si ni acá, que me cuenta de bueno el día de ahora, ay que le voy a contar, alguna cosa bonita, estaba lesionada yo porque, no tenía internet, pero hoy si ya tiene va, ya gracias a Dios ya vinieron los muchachos, miren, a los 3 días han venido, si, es que como ellos andan poniendo más wifi en otros lados, ellos ponen en cara sucia también, fíjese, han puesto en cara sucia, todo este contorno han agarrado, y el wifi de donde será que lo sacan, ni acá toda la señal, son cajitas, son cajas, la señal también, si, las cajitas, son cajas que ponen así, al tener dinero se ponen una propia, ¿cree? barata, mil dólares vale, ah, baratilla la suya, mil, mil vale, es como quitarle un pelo a un gato, si hombre, pues si niña Carlota, pues si, llegamos a la casa después de la correntada, después de la gran correntada que nos salió, llegamos a la casita ya, gracias a Dios, miren, ay, pero ya es bien noche, yo ya me voy a acostar gente, salen acá, ya me voy a acostar, ya se va a acostar niña Carlota, ya luego, pues claro niña, nos vamos a acostar ya luego, así es, y para donde va, jajaja, ay, ña Carlota, no puedes, saluditos y bendiciones ahí a todos los amigos suscriptores, no va a ser muy largo este video, pero igual lo hicimos de todo corazón, espero que se sigan suscribiendo, den like, compartan los videos, para que se sigan suscribiendo, saluditos y bendiciones, saluditos y bendiciones a todos ustedes, que pasen una buena noche, que Dios me los bendiga, y buenas noches a todos. Así es.